Siempre me encuentro pasajeras muy bonitas de las que me enamoro por un rato mientras canto Y yo a ellas les compuse una canción que es un bailecito Que se puede bailar, básicamente tienen que bailar Pueden bailar bailecito y lo que quieran escuchar pueden escucharlo Se llama Pasajeras Fugás y dice así Soy cantor y subo al rin como un retador Laviador de ciudad que disparó mi voz Pasajeras, fugas, verán a tu sillón Voy a entrar sin volcar tus sueños hoy Busco tu vida presa del poema Te invito a viajar donde este bondi no te lleva Para vos, mi canción, mi beso, soñador doctor La mañana que hayan apriesado en el mar Silencio, salvación, el mundo de ver Se aplaudí y sentiré un poco de amor Un despecho sensual como esta canción Qué lindo es cantar esta melodía Mirar que creer lo que tan lejos pasaría Ay, la, 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 la Mirar que la emoción vive como me adormece Que creer, que creer, que creer Tu silencio y mi voz, uno pase bien Mientras dure la función, voy a hacerte fiel Tu pasaje la fugaz, hoy que soñaré Y al final de mi estancia ya te olvidaré Me bajo y me doy, que teo suerte Este instante fue un grido de luna reduciente Rai, 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 rai Gracias a ustedes, es la segunda vez que nos encontramos con Kinche, gracias por el aguante, amigos de ahí de Buenos Aires, bailarines, así como todos ustedes. Esto que no parece, pero es un escondido, así que quédense en la pista. A principio parece un romano, pero es un escondido. ¡Otra más! ¡Otra! ¡Escondido! ¡Toy o no! ¡Almita, palmita, palmita, palmita! ¡Aleja! ¡Alejo un escondido, me hallarán, chantEM�lando mi vida. ¡Y pasando por avanzar, me camino ya a primar! Ya le peco, sobraré, cuando giro la compás En tu torrido de amor, en tu prima bailarás Y un poqueta sin hablar, un poqueta sin hablar La llana cruzita la estoy, repitiendo la compás La primera semana, despacito y sin parar Y al final de saber, volveremos a ver En esas condiciones, no se volveremos a buscar Y no quisiera que estés, para mi escondida seguridad ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!